Hoy nos hemos venido hasta el monumento del tambor junto a la estanca de Alcañiz. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a ver porque estamos frente a unos días en los que la primavera anticipada, incluso con temperaturas en algunos momentos veraniegas, van a ser la tónica predominante. Para hoy jueves nos ven con chaqueta, pero lo cierto es que a partir ya de esta misma tarde podemos olvidarnos incluso de abrigos, de jerseys e incluso veremos manga corta porque vamos a superar nada más y nada menos que los 25 y 26 grados de temperatura máxima en muchos lugares, sobre todo más cercanos al río Ebro como Caspe o como aquí, la capital del Bajo Aragón Histórico. Vamos a ver porque en algunos de los registros podemos registrar precisamente máximas históricas, así que estaremos pendientes si en alguna estación meteorológica se supera la máxima temperatura para un mes de marzo. Para mañana más de los mismos seguirán esas temperaturas por encima de 22-23 grados en zonas altas, 25 o incluso 26 en zonas bajas, así que lo ven, un anticipo de la primavera, temperaturas más propias del mes de mayo que no de finales del invierno astronómico, y eso sí, para el sábado ya empezarían a normalizarse las temperaturas y el domingo esperamos un descenso evidente, pero tampoco esperen frío porque simplemente sería una normalización de las temperaturas. No esperamos precipitaciones y los vientos estarán encalmados durante todos estos días, a excepción del domingo, en el que el cierzo volvería a entrar, pero en este caso de manera muy débil. Y no se fíen porque queda todavía mucho mes de marzo, puede volver a hacer frío, así que nos despedimos con un refrán que dice cuando el invierno primavera, la primavera invernea. Esperemos que no, sobre todo por el tema de las heladas tardías. Que pasen un feliz y cálido fin de semana. ¡Gracias!